Buenas noches, estimadísimos alumnos. Buenas noches. Vamos, quiero ver, ya estamos ya estamos la mayoría vamos a iniciar entonces con la clase de este día el día de ayer pues el día de ayer nos quedamos con la función índice y coincidir ya combinada y este día pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ya búsquedas ya otras búsquedas más complejas siempre combinando dichas funciones para que nos dé claro el uso de las mismas y a la vez vamos a hacer varios ejercicios e igual vamos a dejar un ejercicio para para el fin de semana usted va a aprender y va a entender bien esto hasta que haga hasta que haga ejercicio mientras no yo sé que es difícil entender el objetivo es que usted pueda combinar ambas funciones una sola función no le va a ser muy útil pero si se las si las combina se convierten en una herramienta poderosa como dije el día de ayer bien bueno igual les digo que hagan los ejercicios de la plataforma ya que por lo menos el fin de semana usted debería de hacer sus ejercicios y el lunes ya deberían de estar listos de las dos secciones que concluimos este día porque este día concluimos la sección 2 y de ahí nos vemos hasta el lunes con una con la sección 3 3 y nuevos temas le voy a compartir pantalla ahorita y este es con el ejercicio que nos quedamos el día de ayer ¿se recuerdan? el día de ayer nos quedamos en que nosotros pues solo primero hicimos para explicar cómo conseguir las filas y la columna de estos dos datos que nos mandaron y luego hicimos acá pues la combinación ¿verdad? hicimos la combinación de la función y usted pues se dio cuenta que si usted entiende bien el los argumentos y el objetivo de cada función es fácil ¿ok? aquí lo bueno y lo hicimos con una tabla ¿verdad? lo bueno de una tabla es que usted aquí puede agregar fíjense puede agregar más datos por ejemplo a la tabla por ejemplo yo le voy a agregar acá otro nombre le voy a agregar otras notas por ejemplo y entonces aquí ya me la ya me la agrego vean como es una tabla allí automáticamente si puede se agregan los datos ¿verdad? algo que nos comentó un compañero la vez anterior ¿verdad? que era una forma de agregar más era una forma en un rango convertirlo a tabla para que me tome en cuenta de una vez los valores bien entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vean resulta que esta como es una tabla de notas que nos dieron y nos dijeron mire construyame una consulta ¿verdad? o una búsqueda según el nombre y el mes de la nota de cada alumno pero cuando nos dieron esta esta tabla pues no traía el carnet ¿verdad? entonces después nos dijeron fíjese que ya agregaron el carnet ¿verdad? aquí está la tabla ya con los carnet pero yo quiero que la búsqueda cuando yo ponga el nombre pues me devuelva también el carnet porque el carnet no me los puedo solo me puedo los nombres de los alumnos entonces lo que vamos a hacer es que esta misma esta misma tabla ya con la columna carnet y con la misma consulta además de devolverme la nota que me devuelva el número de carnet ¿se entiende estimados? lo nuevo que vamos a hacer va muy bien resulta que yo ya tengo aquí la tablita de la que les estoy hablando es igual que esta nada más que ahora tiene el carnet pero igual la consulta va a ser igual porque el carnet yo no me lo puedo la consulta va a ser siempre por por nombre y por mesa bien entonces vamos a construir rápidamente acá la consulta tal y como estaba ya nos pedía el nombre luego nos pedía el mes luego teníamos que presentar la nota y ahora tenemos que presentar el carnet carnet o carnet no sé cómo es pero es la columna aquí de carnet esta es la nueva quiere decir que cuando yo meta aquí un nombre cuando yo meta un nombre por ejemplo Anita y meta el mes de mayo por ejemplo me tiene que dar la nota de Anita el mes de mayo y también me tiene que dar el carnet de Anita bueno la fórmula de la nota ya la ya la ya la podemos verdad incluso ya la hicimos la vamos a hacer nuevamente ustedes ya les quedó claro cuál es el cómo combinamos ambas funciones y entonces en este caso iniciaríamos qué es lo que vamos a buscar que vamos a buscar el valor verdad o el contenido de una celda entonces iniciáramos con qué función estimados con índice 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 verdad porque índice nos devuelve el valor ok devuelve un valor y lo que el valor que nosotros estamos buscando es la nota muy bien índice y lo que nos pide la función índice es la matriz donde vamos a hacer nuestra búsqueda entonces en este caso sería desde como es la nota verdad y nos están dando nombre y mayo ah yo sé que puede ser entonces la matriz puede ser desde la desde la columna b1 a la f11 ok desde la b1 a la f11 vean esa es mi matriz de búsqueda ok y luego dijimos que la fila la fila va a ser el nombre verdad porque en cada fila está el nombre del alumno y ya nos dan la fila entonces segundo argumento de la función índice es la fila pero como yo no sé en qué fila está el nombre entonces voy a usar la función coincidir para ir a buscar coincidir y coincidir tiene coincidir tiene entonces el primer argumento el valor buscado es lo que vamos a buscar el nombre entonces sería la celda i3 ok i3 muy bien y luego me dice en qué matriz va a buscar usted ese nombre entonces sería en la matriz donde están los nombres verdad o sea de la v1 v1 a la v11 v1 v11 muy bien v1 v11 y le voy a decir que me encuentre o me devuelva el valor exacto cierro primer coincidir que es el que me va a ayudar a buscar la fila ahora voy con el segundo argumento de la función índice que es columna en este caso qué columna voy a buscar yo estimadísimos sería la v sería la i4 ¿cómo? ah no el número de columna número sería sería de la v1 a la f1 correcto siempre usando la función coincidir la función coincidir coincidir en este caso yo voy a buscar el valor que esté acá ok y la matriz va a ser como bien nos dijo ya nuestro compañero David desde la v1 a la f1 ok y aquí que me devuelva el valor exacto cierro coincidir y cierro índice y miren verdad ya está verdad Anita en mayo tiene eh Anita en mayo tiene 7 muy bien ponemos acá Héctor Héctor en mayo tiene 9 ok bien ahora entonces este ya hicimos para buscar la nota hoy busquemos el carnet en esa parte donde ponemos las el nombre y el mes podríamos como poner una lista de validación ah por supuesto sí aquí aunque este podíamos construir combinando también la función sí error verdad para que no nos deje meter algo que no exista o podemos hacerlo también con lista de validación si usted quiere pues acá nos vamos a datos lista de validación validación de datos y lo que nos va a permitir es una lista y el origen va a ser solo los nombres que tenemos acá aceptar y ahí estamos ahí va cambiando y lo mismo podemos hacer con los meses pongámosle también validación de meses a los a los meses para que tomar la sugerencia de nuestro compañero ahí una lista y el origen va a ser estos meses ok muy bien ahora vamos a construir la fórmula con las funciones para buscar el carnet ok siempre usando la función índice ¿verdad? porque lo que vamos a buscar es lo que vamos a ir a buscar es el carnet o sea que me devuelva el carnet según el nombre que yo ponga acá bien vamos a hacerlo juntos entonces ¿cuál sería la matriz de búsqueda en este caso estimadísimos? sería desde la A1 hasta la F11 A1 hasta F11 perfecto sí ¿verdad? ok hoy tomamos en cuenta desde la A1 acá tomamos en cuenta desde la B ¿verdad? porque los datos estaban empezando en la B ahora vamos a tomar en cuenta desde la A aunque lo que tengo yo es el nombre ¿estamos claros? sí estamos claros ok entonces de la A1 a la F11 y ahora voy a buscar que la fila y para buscar la fila donde se encuentre ese nombre porque yo para el carnet para el carnet necesito el mes también estimadísimos tendría que sí no solo el nombre no solo los nombres correcto solo el nombre ¿verdad? porque el mes lo necesitamos para que me devuelva la nota pero para que me devuelva el carnet yo no necesito la nota solo necesito el nombre ok entonces pero sí no sé en qué en qué en qué línea está ese nombre entonces para la fila no sé en qué fila está el nombre para la fila voy a usar coincidir siempre ¿verdad? coincidir y el valor buscado va a ser el que esté en nota no va a ser el nombre ¿verdad? ese es lo que voy a buscar el nombre de la B1 a la B11 o sea el primer argumento es coincidir el valor buscado ¿qué es el valor que voy a buscar? el nombre ok y y 3 y 3 y la matriz va a ser ¿dónde están los nombres? de la B1 a la B11 de la B1 a la B11 perfecto que me devuelva el valor exacto ok y la columna va a ser entonces igual voy a usar yo coincidir aquí ¿verdad? coincidir pero le voy a decir que me busque la columna que se llama carnet porque ahí es donde de esa columna es que quiero que me devuelva el dato entonces que me devuelva la columna carnet ¿la matriz va a ser señores? la A1 la A11 esta es columna no hay fila ah sí sería entonces de la A1 a la a la F1 perfecto si es verdad muy bien y que me devuelva el valor exacto ok cierro coincidir y cierro índice ahí estamos ¿ve? entonces aquí Josué en julio tiene Josué en julio tiene 10 y vean el número de Josué JA2 pero si me dicen busque a a Claudia por ejemplo vamos a cambiar Claudia Claudia en julio tiene 9 y vean me puso el carnet TL1 y aquí no le cambié el mes ¿verdad? porque solo le cambio el nombre Anita por ejemplo en julio tiene 6 y el carnet es AM1 estamos estimadísimos se entiende el uso las funciones por supuesto que este material se lo voy a compartir ¿verdad? para que ustedes hagan sus ejercicios y ¿qué es lo que logramos hacer acá señores que no podíamos hacer con la función buscar B? veamos ir hacia la izquierda perdón ¿qué es eso? ir a la izquierda ¿verdad? a pesar de que yo busqué con el nombre entonces yo esto no lo podía hacer con la función buscar B y acá vean perfectamente me trajo el carnet ok y entonces bien entonces quiere decir que ahora vamos a hacer otros ejercicios acá que sería fácil para nosotros porque ya entendimos bien el uso de ambas funciones ¿verdad? vean acá lo que nos están pidiendo en este ejercicio es por ejemplo me dicen mire yo quiero poner un número de mes ¿verdad? quiero poner acá un número de mes y que él me devuelva supóngase que estos son los ingresos y gastos mensuales de un año ¿verdad? entonces aquí tengo los ingresos y los gastos por cada mes ¿ok? entonces me dicen y como sabemos los meses son 12 ¿ok? permítanme un segundito estimulación ¿ok? bueno entonces aquí me van a decir denme el número de mes para que yo les devuelva los gastos porque me están pidiendo los gastos del mes por ejemplo si me piden los gastos del mes 7 yo ya sé que 7 es julio ¿verdad? julio entonces yo voy a poner aquí los gastos ¿ok? ¿se entiende de este primer ejercicio estimados? me van a ayudar aquí entonces ok voy a usar entonces siempre la combinación de 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 ambas funciones estimadísimos estimados voy a usar la combinación de ambas funciones ¿sí? sí sí tendría que ser la combinación de índice y coincidir ¿están de acuerdo todos? creo que solo con la función índice ¿por qué David? vean ya me están diciendo que son los gastos si los gastos yo sé que son la columna 3 y me están dando la fila porque me están diciendo que según el número de mes no me están preguntando el nombre del mes sino que me lo están dando ya el número y si yo sé que mi matriz ¿verdad? va a tener 12 filas porque son 12 meses entonces el número 7 yo ya sé que es julio ¿estamos? eso se entiende ¿sí? si usted tiene 12 meses usted sabe que enero es 1 etcétera julio es 7 entonces me están dando la columna gastos y me están dando el mes 7 ¿sí? ¿necesito yo combinación? no ¿verdad? porque ¿cuáles son los argumentos de la función índice? devuelve el valor de una celda en específico de una celda en específico y si yo ya tengo la columna y la fila entonces no necesito más ¿se entiende? ¿se entiende? señores ¿se entiende? bien entonces la matriz la matriz donde yo voy a buscar es desde la A2 por ejemplo hasta la C3 argumento de la función índice matriz luego la fila ¿cuál va a ser la fila señores? ¿cuál va a ser la fila? sería de A2 a 13 ¿él es la matriz ¿verdad? la fila sería la F1 sería la F1 exacto ¿y la columna? ya me dijeron que lo que quiero son los gastos la C la C columna 3 columna 3 entonces entonces bien aquí solo necesité la función índice si me hubieran dicho mire póngame el nombre del mes ahí si yo no sabría cuál es la posición de la fila porque con el mes no sé ¿verdad? pero como me están diciendo el número entonces pongo yo enero ya sé que es el mes 1 200 los gastos son 200 los gastos gastos del mes número 10 por ejemplo que es octubre 405 ¿ya? bien entonces ahora aquí aquí me piden los gastos del mes aquí si me piden el nombre ¿vean? aquí si me dicen mire ahí usted ingrese por ejemplo mayo ¿ya? entonces y me piden los gastos del mes de mayo entonces aquí si yo no sé cuál es la no sé en qué fila está aquí como como las matrices cortas si yo ya sé ¿verdad? es decir que son los meses yo sé que mayo es la la quinta fila ¿verdad? pero tengo nada me están dando el no me están dando el número de filas sino que me están dando el nombre de ahí y y índice trabaja con con los argumentos del número de la fila no con el no con el contenido ¿verdad? ok entonces aquí si yo ya tengo que usar combinación de las funciones ok entonces vamos a construir aquí cuando yo le ponga el mes de mayo que me devuelva aquí ¿cuáles fueron los gastos del mes de mayo? entonces aquí si miren señores vamos a usar la combinación de la función índice la matriz siempre va a ser desde la a2 a la c13 en este caso vamos a usar coincidir y ¿qué es lo que yo voy a buscar en la fila? la f5 la f5 ¿verdad? que es el mes nombre del mes no no sería la f1 f1 arriba los gastos del mes arriba si cambiamos no no se va a cambiar con el ah no pero es que este es otra la f5 sí es que son ejercicios separados ok ya vamos a hacer un ejercicio combinado así como usted pensó David entonces acá lo que estamos buscando es f5 en la matriz ¿dónde están los meses señores están acá ¿verdad? desde la desde la a2 hasta la a3 ahí donde me va a buscar ahí me va a buscar mayo ok que me devuelva el valor exacto cierro fila y voy con el segundo argumento de la función índice que es columna ¿qué estoy buscando aquí señores? ¿qué me están pidiendo? solo está buscando el mes pero le hace falta traer el dato el dato de los gastos ajá me están pidiendo que cuando yo ingrese el mes me devuelva los gastos ¿verdad? gastos sí ok entonces ¿qué seguiría aquí? debería coincidir ¿será necesario usar coincidir? si yo ya sé que la columna tiene que ser la columna número 3 nada más no sí correcto solo la columna 3 porque ya me están diciendo que son los gastos y yo sé si aquí fueran más ¿verdad? entonces sí yo busco coincidir pero como yo ya sé aquí tengo ubicada que la columna 3 son los gastos pongo directamente la columna gastos que es la número 3 y cierro ¿ve? ok si ponemos octubre octubre que todo lo descubre ¿verdad? aquí decía el número de mes 10 y aquí con el nombre pero si ustedes se fijan las funciones son diferentes aquí solo usé índice aquí sí ya necesité usar coincidir para localizar la fila ok ahora vamos y me dicen mire fíjense que yo lo que quiero es este como son valores únicos acá ¿verdad? yo lo que quiero es saber por ejemplo el mes con ingresos de mil dólares perdón el mes con ingresos de mil dólares ok entonces aquí ¿qué me están dando? me están dando el valor de una seda acá yo necesito poner acá en qué mes hubieron ingresos de mil dólares ok bien entonces veamos siempre vamos a usar la función índice póngale mute por favor ahí póngale mute al micrófono estimadísimo bien entonces índice matriz va a ser de la siempre de la A2 a la C3 hoy sí aquí tengo que usar coincidir ¿verdad? porque yo no sé ni en qué no sé en qué fila están esos ese valor que me están dando entonces para buscar la fila yo le voy a decir coincidir y el valor buscado va a ser F3 ¿verdad? que es donde vamos a ingresar nosotros el valor la matriz va a ser ¿qué me están pidiendo? ingresos yo sé que los ingresos los tengo en la columna B ¿verdad? la 2 de la B2 a la B3 y que me devuelva el valor exacto entonces acá ya para localizar la fila y luego para localizar la columna sí correcto entonces la fila ¿de qué columna? de la columna D vamos a usar siempre coincidir en este caso lo que me están pidiendo ¿qué es lo que me están pidiendo? es el mes ¿verdad? entonces para eso yo voy a buscar en voy a buscar columnas la columna meses meses correcto y la columna meses está ¿dónde están en los nombres de columnas? ¿en qué matriz? A2 A2 y A3 no ¿dónde tenemos los nombres de columnas? ah sí serían la A1 y C y C1 ¿verdad? y C1 perfecto ok que me devuelva el valor exacto cierro y cierro ok entonces resulta que yo ingresos con mil dólares los tengo dice en octubre ingresos de octubre los ingresos de mil dólares están él buscó en ingresos ah encontró los mil y me localizó el nombre de meses octubre ok aquí eran gastos y ahora me están pidiendo ingresos ¿verdad? sería lo mismo que acá entonces vamos a hacer el siguiente lo que me están diciendo acá es que quieren y en el clic y en el caso de que hay dos meses diferentes que tienen el mismo valor como como siempre tira el primer mes ¿cómo se hace? ahí es otro tipo de búsqueda ¿verdad? acuérdense que aquí son búsquedas focalizadas ¿verdad? ahí él va a encontrar el primer valor acá yo estoy poniendo ejercicios con meses ¿verdad? pero imagínense que si usted tiene dos meses entonces ya tendría que 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 tendrá una columna más por ejemplo que diga el año ¿verdad? porque no puede tener usted un año dos meses el mismo mes con dos ingresos ese es el planteamiento entonces si usted tiene dos meses tendría que tener una columna donde le diga este si tiene dos veces julio por ejemplo tendría que tener una columna una columna donde le diga ya sea un día o un o el año de cada del mes si los tiene repetidos bien entonces vean ¿qué vamos a hacer acá ahora? ahora este me dicen mire pues aquí yo tengo que estar sacando por mes y por y ya sea que quiero gastos o ingresos entonces yo de una vez quiero introducir ya sea que quiera gastos o ingresos y que me y el mes y que me devuelva ¿verdad? ya sea los gastos o los ingresos del mes se entiende lo que nos están pidiendo quiere decir que aquí yo voy a poner ingresos de mayo y si entonces me voy a traer los ingresos del mes de mayo pero no si yo pongo gastos me va a ir a traer los gastos del mes de mayo ¿se entiende estimadísimo lo que nos están pidiendo? tenemos que poner dos esos dos datos lo que queremos de gastos y el mes correcto entonces estamos claros dice usted entonces aquí yo tengo dos opciones acá yo tengo una lista que son los meses y acá yo tengo dos opciones ya nada más ya sea que sean ingresos o ya sea que sean gastos entonces podemos poner aquí una validación de datos ¿verdad? para no poner un cierre vamos a poner una validación de datos entonces usted ya es experto en eso ¿verdad? se va a datos validación de datos y acá le va a decir que quiere permitir una lista y en el origen le va a decir que usted quiere ya sea ingresos o gastos para que el usuario no se vaya a equivocar ingresos o gastos y acá como yo ya sé que son los meses también puedo poner una validación que puede ser este rango de meses o puede ser puedo nombrar un rango meses ¿ok? entonces usted ya sabe cómo nombrar rangos hay diferentes formas tenemos hasta tres formas de nombrar los rangos yo lo que haría más rápido es marcar y le pusiera acá meses ¿se siguen? ¿me van siguiendo? sí ¿verdad? entonces yo lo haría así más fácil ¿otra forma de hacerlo? recuérdenme estimadísimo sería en fórmula la pestaña fórmula fórmulas y administrador de nombre asignar nombre ok en administrador de nombre usted puede crear también puede este usar las opciones asignar nombre o crear desde la selección desde la selección ¿verdad? bien entonces aquí tenemos ya un rango nombrado ¿vean? meses entonces yo mi validación de datos aquí para los meses voy a usar ese rango y le digo validación de datos y ahí siempre quiero permitir una lista y el origen va a ser un rango nombrado llamado meses ok entonces aquí yo le voy a decir quiero los gastos de agosto o quiero los ingresos de agosto y él me tiene que poner acá en esta celda por ejemplo ese valor que yo ando buscando ok bueno como ya somos expertos y ya entendimos me van a ustedes ayudar a hacer la la bien un voluntario que me empiece a ayudar por favor empezamos con igual ahí tendríamos que usar también la función indirecto para que realizar el cambio en la validación de ingresos o gastos nos traiga el valor no porque usted está allá estaba usando indirecto aquí estamos haciendo lo mismo pero con las dos funciones índice y coincidir empezaríamos con índice como como les digo ustedes van a usar la función que más dominen si ustedes piensan que indirecto les sirve para esto ustedes usan indirecto pero si ustedes dominan más buscar b ustedes usan buscar b pero si yo domino mejor la combinación de índice y coincidir uso índice y coincidir ahí es gusto de ustedes y lo que más dominen por eso Excel es bondadoso y les da esa facilidad de que usted haga las cosas como les salga más fácil como la opción más práctica la opción que ustedes más dominen en este caso vamos a usarla con las funciones índice y coincidir bien que estoy buscando yo que me devuelva el valor de la celda entonces tengo que iniciar por índice ok bien índice cuál es mi matriz de búsqueda señores la misma de a2 a c3 así bien y el número de fila lo tengo no verdad el número de coincidir sería coincidir ok porque yo voy a buscar el número de fila de de quién de ingresos o gastos de ingresos y gastos pero el número de fila sería el mes sería el mes verdad porque el número de fila me lo va a dar el mes ok entonces coincidir valor buscado el mes f10 f10 correcto en qué matriz a dónde están los mesas en a 1 a a a 2 a 13 verdad a 2 a 13 correcto y quiero que me devuelva el valor exacto vean aquí la clave señores es que ustedes entiendan cada argumento de cada función y qué es lo que hace cada función ustedes dominan eso y esto es como como quitarle la paleta a un niño verdad entonces vamos con el segundo argumento de la función índice en este caso es la columna y para la columna ahí yo no sé si me van a pedir ingresos o no sé si me van a pedir gastos entonces no le puedo poner un número un nombre fijo a la columna en los casos anteriores se lo poníamos fijo verdad porque nos decían mire quiero los ingresos o quiero los gastos acá yo no sé qué me van a pedir entonces voy a buscar voy a buscar coincidir y cuál es el valor que voy a buscar f9 f9 correcto y en qué matriz dónde están las columnas sería de la a1 a la c 3 c1 a la c1 correcto que me devuelva el valor exame ok cierro coincidir cierro índice y ahí está bien veamos los ingresos del mes de de del mes de enero 500 aquí se nos fue se nos fue también se nos fue MSP ok eso lo podemos apretar bien ingresos del mes de diciembre ingresos del mes de diciembre 1500 ah mire pero yo no quiero los ingresos del mes de diciembre quiero los gastos ok entonces jugámosle aquí gastos 600 estamos estimados se entiende lo que hemos hecho sí sí se entiende se entiende verdad está clarísimo en todo este todo este material pues yo se lo voy a pasar para que ustedes eh eh practiquen ya este ya vimos eh todos los ejemplos que hemos visto de las funciones anteriores también ahí van para que ustedes hagan sus y vamos a hacer un vamos a hacer un ejercicio verdad un ejercicio puntual que para ustedes va a ser fácil pues si ok permítanme un momento y bien ven mi pantalla si entonces acá yo les comparto este material y aquí va todo lo que vimos de índice lo que vimos de coincidir los primeros ejercicios el segundo ejercicio este que hemos de ahorita y vamos a hacer el siguiente ejercicio vean y esto les va a quedar a ustedes de tarea para el fin de semana verdad para que pasen bien distraídos para que practiquen esto bien acá tenemos una matricita como la que hemos venido viendo se recuerdan la hemos visto en los ejercicios anteriores esas matrices donde tengo yo el nombre la dirección y el teléfono ok entonces me dicen fíjense que yo quiero la dirección de del señor por ejemplo me ponen aquí un nombre quiero la dirección del señor Héctor ok entonces acá él me va a tener que poner la dirección si yo pongo acá Héctor tiene que venir a buscar acá Héctor y me va a poner acá la dirección luego me van a decir fíjense que ah ok como ya tengo la dirección verdad quiero el teléfono de la dirección por ejemplo escalón escalón entonces él tiene que venir a buscar la dirección escalón que podría ser también esta celda pero mejor la vamos a dejar así que usted la introduzca y me va a poner acá el teléfono porque yo le voy a meter la dirección pum y él me va a devolver el teléfono es lo que me está pidiendo luego me dicen fíjense que yo ah ok yo no tengo ni el nombre no tengo ni la ni el nombre ni la dirección solo tengo el teléfono entonces usted ponga tiene que ingresar acá el teléfono por ejemplo yo puedo ingresar este el teléfono 7940 1234 y él me tiene que devolver acá él me tiene que devolver acá el nombre y la dirección ok el nombre y la dirección ¿se entiende el ejercicio? ¿qué vamos a hacer? ¿estimadísimos? si se entiende ok y resulta que también ¿verdad? me lo están pidiendo que lo haga con la función buscar B que cuando yo introdujo aquí la dirección de Héctor por ejemplo él me tiene que devolver acá la dirección de Héctor y si yo introdujo aquí la dirección escalón por ejemplo él me tiene que devolver perdón él me tiene que devolver acá el teléfono de esa dirección si yo pongo escalón él me va a volver el teléfono 75 704321 acá y también me están pidiendo con la función buscar B que yo introdujo aquí el teléfono pero resulta que yo no tengo ni el nombre ni la dirección entonces quieren que aquí yo ponga el nombre y la dirección ok estamos claros estimados el ejercicio que van a hacer se trabajaría como tres ejercicios diferentes si este sería un 1 o sea que usted va a construir una fórmula aquí va a construir otra acá va a construir otras ¿verdad? y luego aquí con buscar B ¿está claro o hay alguna observación? no está claro ¿está claro? sí sí entonces acá con índice y coincidir ¿verdad? o sea estos tres lo va a hacer con índice y coincidir y acá lo va a hacer con aquí con índice y coincidir y acá con buscar B ¿hay alguna duda? ¿o está completamente claro? claro no está claro ¿está claro? ¿creen ustedes que pueden hacer todos los ejercicios? claro como la horchata sí 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 está claro una consulta el día de mañana no tendríamos clase entonces no el día de mañana no ok hasta el lunes entonces tienen mañana tienen el fin de semana hagan sus ejercicios también yo le voy a compartir aquí todo esto ok ¿verdad? entonces bueno este David ¿no tiene usted ninguna observación para estos ejercicios? yo tengo una muy bien ¿cuál es su observación? que en en la en la parte de abajo la fórmula con buscar no se puede el tel poniendo el teléfono buscar el nombre y la dirección correcto eso es lo que quería que me dijeran señores y señoras y señoritas y caballeros esto no lo puedo hacer yo con la con la función buscar B o si pueden hacerlo con buscar B no con índice nada ok exactamente ¿cuál es la limitante de la función buscar B? no se puede trabajar hacia la izquierda no se puede buscar hacia la izquierda ¿verdad? o sea desde que aquí les dije yo ¿tienen alguna observación? mira ahí con buscar B no podemos hacer el tercer ejercicio esto no se puede ¿verdad? porque yo no puedo buscar a la izquierda con buscar B eso creía que me dijeran ok porque eso es lo que usted tiene que tener presente todos los ejercicios que hemos hecho los puede hacer con la función con una función con otra con la combinación pero la función buscar B tiene esta limitante así como la función buscar H que no pueden buscar ya sea a la izquierda o buscar hacia arriba entonces allí usted dice no aquí esto no lo puedo hacer ¿verdad? entonces esto eso lo tengo lo descarto ¿verdad? ¿por qué? porque no puedo hacer eso estamos clarísimos hay otra función hay otra función muy poderosa ¿verdad? que que este bueno pero no tenemos el tiempo para verlos hoy en las últimas versiones del Office Office 365 Office 2019 el Excel ya trae una nueva función que se llama buscar X la función buscar X ya quita esta limitante que tiene la función buscar B le ahorra a usted los pasos de usar estas funciones combinadas porque aquí lo puede hacer y también puede aquí este poner mensajes de error no necesita combinar la función si error para poner un error entonces es una función muy poderosa ¿verdad? los expertos los Exceleros están recomendando mire ya no use buscar B no use buscar H no use buscar X aquí con esta función Excel le vino a resolver todos sus problemas ¿ok? ese es un plus que les doy si hubiera tiempo pues la explicáramos la función pero solo se los dejo ahí de nota ¿verdad? bien entonces vamos a guardar esto y le voy a compartir ese archivo entonces señores lo puede compartir por el WhatsApp por favor sí ahí algún compañero por favor que la comparto por WhatsApp es que yo no tengo el WhatsApp aquí a la mano ¿tiene algún compañero el WhatsApp? si no si yo lo puedo compartir no hay problema por favor José Antonio lo comparte ahorita yo se los comparto por este medio gracias lo tengo abierto eso bien me avisan si lo tienen por favor ah pero aquí no sé por qué tengo tengo solo alguien aquí ok vean ahora lo tienen sí hasta aquí muy bien entonces ahí les queda para practicar señores hagan sus ejercicios de la plataforma también por favor y bueno si hay alguna duda para completar esos ejercicios que hemos dejado los hacemos el lunes aunque el lunes como les digo empezamos la sección 3 ya con un nuevo tema digan todos muy buenas noches que descansen el fin de semana y que hagan sus ejercicios de Excel nos vemos el día lunes a la misma hora por el mismo canal buenas noches buenas noches buenas noches Gracias. Gracias.